Tocala con la boca de la guardia, tocala, dale ¡Eso! ¡Ahí me gustó! ¡Eso quiero! ¡Eso quiero! ¡Haced cuenta que es un dibujo, esto! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí, por chupar! ¡Por chupar! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí, sigue! ¡Siga! ¡Llась acá abajo! ¡Arriba, de ahí! ¡Abajo y de ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Eso! 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 ¡Me gustó! ¡Eso! ¡A qué raíz! ¡Me gustó! ¡Me gustó para el robado! ¡Y se lo ha importado, mira! ¡Y se lo ha importado! ¡Y se lo ha importado! ¡Dale! ¡Vamona, vamo! ¡Al otro lado! al otro lado eso ahí está bien fuerte vamos hacia arriba eso ahí está siga siga abajo bien franco todo el frente libre vamos eso ahí va ahí va dale dale vamos y seguid seguid cuidado pon el ritmo dale 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 ahora ahora Ahora, ahora, eso, de vuelta abajo, de vuelta abajo, levanta la vuelta y detengo abajo, fuerza, ahí está, eso, tiene, 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 ahí abajo, abajo, ahí está, eso, muy bien, muy bien. La otra, mira, no te va a correr tanto, te da un problema, dale, va a estar más, ahí está ya que te estás corriendo, dale, dale, ahí está el trato, ahí está el trato, un paso atrás, un paso atrás y vuelvo, dale, eso, dale, ahí, bien por adentro, bien por adentro, como te viste por adentro, saca el gancho de abajo hacia arriba, dale, ahí está. 10 segundos, dale, dale, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, tiempo.